Deja que caiga la noche para amarnos por completo Vas a dormir en mis brazos y será nuestro secreto Que en tu casa no me quieren porque soy muy poca cosa Pero se darán un chasco porque vas a ser mi esposa Voy a tocar tu ventana a las once de la noche Y le dirás a tu hermana que no duerma esta noche Y así poderme quedar hasta mañana Y al llegar no digas, tú serás mi bien amada Voy a tocar tu ventana A las once de la noche Y le dirás a tu hermana que no duerma esta noche Y así poderme quedar hasta mañana Y al llegar nuevo día, tú serás mi bien amada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!